La película de Coco Es cortita, no le vamos a quitar mucho tiempo Esta manita, de la garganta y la voy a hacer que cante, imagínese Un beso, un beso, de gratitud Usted está joven Amigos de Mochileando Ando, seguimos aún haciendo el recorrido aquí en el taller de Don Jacobo y Doña María Y fíjense que visitando este lugar nos encontramos con un rostro que les va a parecer muy, muy, muy conocido Y bueno, pues quiero presentarles con muchísimo orgullo a la señora Estela Señora Estela, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, pues muy bien Oiga, dígame usted, ¿por qué su carita se llama tan conocida? Pues ahora sí por lo de la película Pero, ¿cuál película? ¿A poco salió usted en una película? Fue la de Coco No me diga que usted es la abuelita Coco De verdad que sí, la hija ¿Cómo cree? Sí ¿En serio? Sí ¿Y a poco sí es usted a la que no le gusta la música? No, sí le gusta Sí le gusta ¿Pero de verdad se inspiraron en usted, Doña Estela, para ser este personaje? Sí, me inspiraron ¿Pero por qué? Pues porque así venía mi inspiración para reconocer los alebrijes Los alebrijes ¿Usted trabaja aquí en el taller de Don Jacobo y Doña María? Sí, yo trabajo acá ¿Desde hace cuánto, Doña Estela? Pues hace 19 a 20 años ¿Y usted hace alebrijes, Doña Estela? Sí, mi hijo hace Su hijo, ¿y usted qué hace aquí en este taller, Doña Estela? Pues aquí trabajo ¿Aquí trabaja? ¿Pero haciendo qué? Pues ahora sí haciendo almuerzo y comida Ah, está usted en la parte de la cocina Sí Ah, mire, y entonces cuando vienen las personas de Disney Pues obviamente a conocer el lugar y demás ¿La ven a usted? ¿Y qué le dicen? No, pues vienen ahora sí a visitar aquí la cocina Donde se hace almuerzo y comida Pues no dicen nada, ¿no? No, no, no Pero qué tal que le echan el ojo y al ratito usted ya se ve en el cine Ah, sí No Oiga, no, ya se la cuénteme qué sintió cuando... Ya veo la película, me imagino Ya, ya la vi Y hasta la tiene ahí en su cuarto y bien acomodada y todo para el recuerdo, ¿no? Pero qué siente cuando la ve, cuando usted dice Esa persona soy yo Pues sí, pues digo, ay, cómo va a ser posible que yo esté en la película Pero si está Pues sí, porque sí estoy Oiga, pero aparte no nada más está usted También por ahí sale otro personaje, ¿no? Que anda por aquí, ya lo vimos que andaba hace ratito, nos estaba siguiendo Los perritos Los perritos Porque tienen aquí, aparte en el taller de Don Jacobo y Doña María Tienen perritos solos twinkles Ah, sí ¿No? Y entonces, en la película, ¿cómo se llaman? Este... Uno se llama Orejas, el otro se llama este... ¿Cómo se llama el otro? Ya se me olvidó, ya ves Ah, se me olvidó su nombre Sí, andaban siguiéndonos por aquí hace ratito Que aparte son unos animalitos Ajá Bien querendones, ¿verdad? Sí, sí Sí, son, no son nada agresivos Y andaban muy contentos por ahí Y ya también son bien famosos Dígame que no Claro que sí que ellos son bien famosos Son famosos Oiga, ¿y su familia qué le dice de que ahora ya es la hija de la abuelita Coco Y bien famosa? Pues ellos no me dicen nada Que por qué usted es famosa Bueno Ajá Pero usted bien contenta Claro que sí Y aparte por ahí se rumora que van a ser la segunda parte de la película Pues imagínese usted Ya va a salir en dos películas No hombre, ya ni Yalitza Yalitza que también es de Oaxaca de Tlaxiaco Ha hecho poquito, ¿no? Pero usted mire, nomás ya le ganó Al ratito ya la vamos a ver por ahí en Hollywood Recibiendo el Oscar y todo, ¿no? Oiga, pues doña Estela Muchísimas gracias Porque usted ha sido parte importante No nada más del taller de don Jacobo y doña María En la parte de la comida Porque pues obviamente hay que tener también bien contentos del estómago A las personas que están por aquí Muchos que trabajan Claro, sino además Que son 140 muchachos O sea, usted prepara para 140 personas Sí Yo y la señora que ayuda también Que ayuda también Sí Pero usted es la que decide Hoy se va a hacer esto de comer Sí Sí Y la que hace las compras y todo esto No, la señora La señora ella es la que hace la compra Ella es la que hace las compras Pero ha de acabar bien cansada de hacer de comer para 140 personas, ¿no? Sí, porque ella es la que ayuda aquí Y ella se encarga ahorita de ir de compras Claro De comprar las cosas de la semana Y usted vive aquí Yo vivo acá Aquí, aquí, aquí en la casa donde está ubicado el taller No, yo trabajo acá, mi casa es otro lado ¿Cerca de aquí? Sí, tampoco cerca, por acá Y cuando sale a la calle y la ven los vecinos y todo ¿No le dicen? ¿No le piden autógrafos? Pues casi a veces sí A veces sí Pues gente de fuera Porque pues la gente de acá casi no Pero los extranjeros sobre todo, ¿verdad? Ah, sí Se maravillan La gente que viene Se maravillan Porque A veces vienen pues únicamente por la foto Que los niños quieren la foto Claro Pero pues ahora sí que no A veces dicen no venimos a comprar Venimos por la foto Ah, nada más No, hombre, pues ya cóbreles por la foto Ya, 10 pesitos por foto, ¿no? Para el turismo ¿No qué? A veces ni dan ¿Cómo crees? ¿Son codo? Sí Pues ponga un botecito Y ahí dígales ¿Para qué echen? Para la cooperación para la foto Sí, ¿verdad? Pues sí Oiga, doña Estela Pues muchísimas gracias Gracias por regalarnos esta plática Sobre todo pues por ser parte de esta historia Y además por conservar y preservar las tradiciones de nuestro México, ¿verdad? Sí Eso nos da muchísimo gusto Pues despídase, doña Estela Muchísimas gracias por acompañarnos Y este, pues mándenle un saludo a la gente del mundo Sí, ¿no? Pues sí, ahora sí que un saludo para toda la gente Pues ahora sí mundial, ¿no? Exactamente Porque eso de la película es mundial Así es Muchos saludos para toda la gente Y que pues siempre vengan a este pueblo a comprar las figuras que se hacen acá ¿Sí? Porque acá pues todo el pueblo hace eso Sí No más que el taller más grande es este Sí Muchísimas gracias, doña Estela Sí, de nada Es que anda mal de la garganta No se preocupe Es que no Fíjense No le gusta la música en la película Pero qué tal que aquí está Cante y Cante Todo el tiempo anda cantando Y hace nos enfermos, doña Estela De la garganta Porque es que se recupere pronto, doña Estelita Muchísimas gracias Sí, gracias Hasta luego Amigos en shock Pues Amigos de Mochileando Ando Pues así es como conocimos Pues la abuelita más famosa Y más conocida de la película Coco Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro recorrido Como siempre En Mochileando Ando A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.